Música Música Te amaré, como lo está perdiendo Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido Te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Por ponerte algún elemento, te diré Y aunque tengas manos frías, te amaré Con la mano de tu vida, que tú no sabés mi querer Con defectos y manías, te amaré Te amaré, te amaré Porque triste algo importante, te amaré Te amaré, te amaré Y aunque algo es más que siempre Te amaré, te amaré Y así en su nombre, te amaré Música Te amaré, te amaré Y así en su nombre, te amaré Y así en su nombre, te amaré Se va a acercar y dentro, te amaré Te amaré, te amaré, aguante de recuerdos Te amaré, te amaré, hasta el último momento Te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, te amaré, hasta el último momento Muchas gracias